Música Música Has dejado un dolor aquí en mi alma Y una inmensa herida dentro del pecho Has dejado un dolor aquí en mi alma Y una inmensa herida dentro del pecho No te condueles de lo que vas dejando Ni te da pena, mujer, por lo que has hecho Ni te da pena, mujer, por lo que has hecho Música No sé por qué me dejas, por qué te alejas y me abandonas No he sido malo contigo para que pagues mal a mi cariño Solo lo que me queda es seguir tomando en las cantinas Y llorar la mala suerte que Dios ha puesto en mi camino Solo lo que me queda es seguir tomando en las cantinas Y llorar la mala suerte que Dios ha puesto en mi camino No sé por qué me dejas No sé por qué te alejas porque te alejas y me abandonas No he sido malo contigo para que pagues mal a mi cariño Solo lo que me dejas y me abandonas Solo lo que me queda es seguir tomando en las cantinas Y llorar la mala suerte que Dios ha puesto en mi camino Solo lo que me queda es seguir tomando en las cantinas Y llorar la mala suerte que Dios ha puesto en mi camino